Malcolm Elden Medio será película Brian Cranston enciende las esperanzas de los fanáticos y habla de una posible película de Malcolm Elden Medio. Esta cada vez más podría ser una posibilidad, pues este actor hizo declaraciones muy importantes al respecto. Malcolm Elden Medio ha sido catalogada como una de las mejores series de comedia de los últimos tiempos y no es para menos, pues se ganó el cariño del público gracias a sus personajes y a sus historias, las cuales de seguro sacaron más de una risa entre los televidentes. Tras las siete exitosas temporadas, la última emisión de Malcolm Elden Medio fue el 14 de mayo del año 2006. Si bien el final de la serie tuvo una buena aceptación por parte de los fanáticos, muchos siempre quisieron saber que fue de una de las familias más icónicas de la televisión. Ahora, esta posibilidad pronto se podrá convertir en una realidad, pues fue el mismísimo Brian Cranston quien se encargó de animar las esperanzas de los fanáticos. Recientemente, este actor, quien interpretó a Howl en Malcolm Elden Medio, asistió como invitado al programa Watch What Happens Live. En dicho espacio, el actor fue cuestionado por la posibilidad de un regreso entre el elenco de la famosa serie. Al respecto, Brian Cranston respondió diciendo que, en una escala del 1 al 10, era un 8 la posibilidad de que el elenco de Malcolm Elden Medio hiciera una reunión, y que ésta podía realizarse a través de una película o un show. Sin embargo, era bien sabido que Brian Cranston estaba al frente de este proyecto. Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia respecto de este tema, pues ya había dicho que se llevaría a cabo siempre y cuando encontraran una historia digna de contar. Fue en octubre de 2022 cuando Frankie Muniz, quien interpreta a Malcolm dentro de la serie, también habló de la posibilidad de una película. Por lo que dijo en entrevista, Brian Cranston era quien más estaba involucrado en el proyecto de la película de Malcolm Elden Medio, pues sería el actor quien estaría detrás de la escritura del guión. Algo que no es del todo una locura, pues Brian Cranston dirigió algunos capítulos de la serie. Hasta el momento, todavía no hay detalles que revelen precisamente de qué forma volvería el elenco de Malcolm Elden Medio. Pero lo cierto es que cuando esto suceda, más de un fanático estará feliz con el regreso de sus personajes favoritos de Malcolm Elden Medio. Entre otras cosas, Frankie Muniz, el actor que se hizo famoso personificando a Malcolm Elden Medio en la serie de televisión del mismo nombre, parece haber tenido marcado su destino como piloto de NASCAR. Actualmente, a la par de su carrera como actor, Frankie Muniz es piloto profesional. Y no solo eso, sino que es líder de una marca categoría inferior de la prestigiosa NASCAR. Así que Frankie Muniz, quien como Malcolm Elden Medio no disfrutaba mucho de ir a las carreras de autos, terminó arriba de un automóvil. Y es que en un capítulo de esta serie se refleja que el personaje de Malcolm se llama así por Rusty Malcolm, un piloto de NASCAR que era el ídolo de su padre Hall en Malcolm Elden Medio.